Bueno, aquí tenéis mi tiramisú riquísimo Mirad, con un montón de chocolate Ay, que rico Bueno, mirad Estoy haciendo el chocolate que voy a hacer un tiramisú A mi manera Sin queso, porque a mi no me gusta el queso Pero, no es rico A ver, es tiramisú sin queso Yo no es tiramisú, mirad por ahí Bueno, depende Y aquí estoy rallando, ¿no ves? En los busticos Es donde podéis hacer, ¿no ves? El chocolate así Por acá lo que hace se derrite Se derrite nuestro chocolate Vamos a echar aquí El que hay Nuestros chocoladillos, ¿ves? Esto para echárselos por lo alto ¿Ves? Vamos a hacer más Vamos a hacer bastante más Vamos a hacer más Otra paleta Ahí 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 Ahí, ahí Ahí, ahí Ahora lo meto en la nevera Mientras que hago esto Yo lo meto en la nevera ¿Vale? Ahí no se me derrite Que con el calor que hace Pues se derrite ¡Ahora! 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 ¡Oh! ¡Ahora! 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 Yo creo que con esto tengo más que suficiente. Para echarle por encima y un poquito así por dentro, en la nata que me gusta. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Aquí nuestro chocolate. ¿Veis? Ahí. Ahora lo voy a meter en la nevera. Para que no se me derrita. Hasta ahora. Bueno, mirad. Allí. ¿Veis? Lo tengo. El chocolate. En la nevera tengo el cacharro para hacer la nata. Y el... Bueno. Y lo... Las varillas en el congelador. Bueno. Vamos a coger. Voy a mirar que tengo aquí. Voy a dar un... Bueno. Yo no voy a echarle licor. ¿Eh? No voy a echarle licor. Voy a echarle agua. Esta que está fresquita. ¡Uf! Ponemos fresquita. Ahí. Un poquito de agua. ¿Eh? Voy a echarle un poquito. Una tarta pequeña. Ahí. Un poquito de agua. Azúcar. Licor no le voy a echar. Porque ya lo he visto. No me gusta con licor. Vamos a echar el cacetillo. Ahí. Yo le echo descafeinado. ¿Eh? Descafeinado. Porque... Así un poquito más. Comerlo a los niños. Y... ¿Sí? Comerlo a todas las personas. ¿Eh? Y ahora... Azúcar. Uf! Ahí. Yo creo que había echarle un poquito más de agua fresquita. ¿Eh? Ahí. Para que no tenga... Muchos sabores. Concentra café. ¿Eh? De lo voy a hacer. Digo a mi manera. Yo creo que de la manera más fácil que se puede hacer. Un... Un tiramisú. ¿Eh? Sin queso. Sin complicaciones. De la manera más fácil. ¿Ven? Ahí. Estoy quitando. Y como tengo el papel mojado. Y el chocolate es muy difícil de quitar. Lo estoy quitando. Todo en el papel mojado. El chocolate. Bueno. Bueno. Aquí teníamos que haber cogido otro cacharro más grandecillo. Porque creo que aquí no me va a coger el bizcochillo. ¿Eh? Bueno. Aquí vamos a dejar esto. Aquí apartado. En la nevera. Me lo voy a llevar a la nevera. Que esté fresquito. Ahí. Y ahora me voy a poner a hacer la nata. Debe ser con... La iba a hacer con la azúcar blanca. Pero... Me di la azúcar blanca y le pecieron. ¿Y qué ha gustado? Porque se me va a vibrar ya. La azúcar blanca. Ahí. En el congelador. Un gallito. ¿Veis? Están en el congelador. ¿Veis? Ahí. Esto por aquí. Vamos a la negra. Un gallito. Un gallito. Un gallito. Sí. Es que no sé... Nunca me acuerdo dónde va uno y dónde va el otro, os lo juro, nunca me acuerdo, aquí parece que va uno y aquí parece que va el otro, pues sí, aquí van bien, ahí, a enchufar y a echar la nata con un poquito de azúcar. La nata que la tengo aquí en londo, ahí en londo la tengo, ahí está, vamos a traerla para acá, ahí, ahí, ya la tengo acá, ahí, ahí, la tenía que haber puesto en el correlador un poquito, pero bueno, no pasa nada. Ahí, voy a echarle bastante nata porque me encanta. Ahí, ahí, ¿ves? La natica. Ahora vamos a echarle el azúcar. ¡Uy, me lleva el azúcar! ¡Uy, cómo están las cabezas! ¿Cómo están las cabezas? Vamos a echarle. Unas cucharaditas de azúcar. Iba a echarle azúcar a las, como he dicho, pero... Ahí, ya no más. Me vais a ver que tiene demasiado azúcar. Bueno, es más dulce esta luego, es más rico. Dulce va a estar. ¿Sí? Dulce va a estar. Bueno, voy a quitar, la voy a hacer. Bueno, aquí me tenéis. Aquí me tenéis, ya, con mi bizcocho, el chocolate de esta. Verás tú, que fácil, ¿eh? Y que prontito la vamos a hacer. Ya tengo aquí la nata. ¿Veis? Aquí la nata hecha. Vamos a empezar a echar café ahí. ¿Veis? Aquí. Para remojar un poquito, ¿eh? Ahí. Vamos a echar un poquito. Voy a hacer una base de nata, ¿vale? Una base de nata. Ajá. Ahí. Una base. Ahí, ahí. Una base de nata. ¿Veis? Ahora pondremos... Voy a poner tres. Tres de estos. Ahí. Y ahora vamos a mojar tres. ¿Veis? Ahí. Un poquito, no mucho, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Uno. Uy, aquí no van a coger los tres. Van a coger dos. Pues voy a hacer dos. Y andando. Hago tres. ¿Sí? Así. Así. Y hago tres. Y hago tres. Ahí, dos. O cuatro, vamos. Voy a poner cuatro. Mira tú. Un poquito. Es que no quiero que tenga mucho café. Este lo voy a echar, pero no me gusta a mí que tenga tanto café. Tengo que hacer una mitad, así. Una mitad. Ahí, cuatro. Así. Ahí, un poquito de chupe aquí. Ahí. Y un poquito de chupe por aquí. Que no chupe mucho. Así. Ahí. Ahora, si tengo que abrir otro de estos de, 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 que lo abro. Ahí. Este no, de chao, sí. Pero este no lo he echao yo mucho. Ahí. Pues sí, al final, no, me va a faltar cuatro. Voy a hacerlo de dos pistillos. ¿Eh? Ahí. Voy a echar una milla. Esto de aquí, una milla. Así. Así. Ahí. Ahora, un puñado. De nada. Ahí. Un puñado de nada. Habrá mucha gente que lo haga así, ¿verdad? Yo creo que así también, ¿no? Ahora. Ajá. Así. Y ahora voy a mojar este escuario. Aunque me va a faltar, me va a faltar, voy a por otra bolsita, bueno, mirad, aquí tengo Otra candilla, y a echar otro mascafelillo, le voy a echar un poquito así, así, y este así, para que no chupe, ahí, y así, ahora vamos a echarle un montón de nata, vamos a echarle un montón de nata, veis, ay, que bonita, nos está quiando, me está torciendo, porque este me está torciendo, ay, ay, que buena, ahora le meto en la nevera, fresquito, le pongo así, con una fresquito, mucha nata, que tenga mucha nata, mucha nata, mirad, que.... Y... y... fútbol... Esta nota la voy a aprovechar yo para otra cosilla Y ahora le vamos a echar El chocolate Ahora le vamos a echar el chocolate Esto va a ser el postre de hoy Que hoy es domingo En salud de Dolores Que hemos sabido que esta Esta salido muy bien de la operación Ahora falta que se recupere Ahí Anda Anda Así Vamos allá Anda Y ahora vamos a echarle el chocolate Ponlo alto Ahí Y esto lo vamos a guardar Esta la pilla Y esta el chocolate aquí Que se habla de retiro Teníamos que haber metido la niña Bueno, mirad Mirad, 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 mirad Charandonga Charandonga No, no, no comer Uh, mucho chocolate ¿Qué queráis con mucho chocolate? ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué? ahora la nevera todo fresquito ahora no puedo coger con esta mano voy a hacértelo tú todo chocolate si lo voy a hacer todo chocolate todo chocolate ay 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 hay que tener mucho chocolate y este hay hay mucho chocolate a mí me gusta mucho le da a la nevera tal cual eh tal cual a la nevera bueno vamos a limpiar esto así un poquito para echarle la foto mucho mucho chocolate chau bueno creo que está muy bueno con el chocolate ya mira mi tiramisú ya riquísimo ahora la nevera fresquito ahí que se vea bien nuestro tiramisú adora vesico ves tú facilísimo el tiramisú más fácil del mundo no no